La vida no es solo trabajar, hay que dejarle un buen capítulo para las locuras que tenga cada uno. Sos libre cuando gastas tiempo de tu vida en cosas que a ti te motivan, que te gustan. Que a uno puede ser jugar al fútbol, a otro pescar, a otro investigar una molécula, a otro el arte, qué sé yo. Somos distintos. Pero tener una causa, tener una pasión que, y eso lleva tiempo, es una filosofía de la vida. La filosofía no está de moda porque no se cobra. Pero hay demasiada infelicidad en el mundo. No solo pobreza, hay pobreza acá y en el alma. Para sentir las cosas hay que dedicarles tiempo también. Y el problema, ¿en qué gastas el tiempo de tu vida? ¿En qué gastas el milagro de haber nacido? Si no te haces la pregunta, no te preocupes. El mercado se va a encargar y te vas a pasar toda la vida pagando cuentas y comprando cosas y pa, 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 hasta que seas un viejo destruido. Y tú no compras con plata, compras con el tiempo de tu vida que gastaste para tener esa plata. Pero el tiempo de la vida no se repone. La vida es una aventura. La vida no es una aventura.